Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del Departamento de Arauca, dirige Carlos Pérez. La Administración Departamental realizó una jornada de salud y recreación en el asentamiento del refugio en el municipio de Arauca. Allí también se les entregó medicamentos gratuitos. La Administración Departamental realizó durante el fin de semana una jornada de salud en el asentamiento del refugio del municipio de Arauca. Primero que todo darle gracias a Dios. Segundo a la doctora Mercedes Rincón por haber puesto su soja aquí en esta comunidad tan necesitada. Y agradecerle también a las fuerzas militares como la policía, el ejército y la Armada Nacional que nos han estado colaborando. Mire, hoy estas comunidades que ustedes ven aquí, que somos las más vulnerables, no hayamos tenido esta oportunidad que tenemos hoy, gracias a Dios. Bueno, aquí en el sector del refugio somos seis comunidades bastante numerosas como son La Paz, Sinaruco, Los Naranjos, Llano Alto, Javillo y 20 de Abril. Toda esta comunidad estamos unida en un solo equipo y de verdad estamos bastante agradecidos con la doctora Mercedes que es la única que nos ha dado el frente aquí a nosotros. Habitantes del sector manifestaron que participaron en esta gran jornada de salud 13 comunidades. Estamos hablando de 13 comunidades que hemos hecho un trabajo arduo, que estamos haciendo una unidad porque de verdad tenemos que, que en la vida se puede autogestionar, no debemos acostumbrarnos al facilismo. Estamos demostrando un trabajo que sí se puede, hemos recibido apoyo. Los habitantes del refugio le agradecieron a la secretaria de gobierno departamental por la brigada de salud. Gracias a Dios y a la doctora Mercedes Rincón porque realmente nos colaboró y nos trajo esta brigada médica que era muy necesaria por todas las enfermedades que nos han venido presentando aquí en todos estos sectores, aquí en el refugio y en los alrededores como tal. Gracias a Dios hoy tenemos varias especialidades médicas acá, también tenemos entidades que nos han colaborado como la policía nacional, el ejército nacional, todo esto ha sido un granito de arena de cada entidad que ha venido y con el esfuerzo de la doctora Mercedes Rincón que es la que pone la cara siempre por acá por estos sectores porque han sido muy abandonados por el estado, por los gobiernos. Entonces, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias a la doctora Mercedes Rincón. La secretaria de gobierno departamental aspira a llegar con esta jornada de salud a otros municipios del departamento de Arauca. Esto lo venimos haciendo cada 15 días, aspiramos a que dos jornadas integrales como esta lleguen a cada uno de los rincones, no solo del municipio de Arauca, sino del departamento. La brigada de salud fue un total éxito donde participaron niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad. ¡Gracias! ¡Gracias!